Ya no quiero, tía, por favor. Si te niegas, le voy a decir a tu tío que tú y yo somos amantes. Ay, que no venga, que no venga, que no venga, que no venga. No venga. Vete, tía, por favor. ¿Por qué haces esto, tía? Mi tío te quiere mucho, tus hijos también. Si se enteran de esto, se van a sentir muy mal, tía. Ay, tu tío es muy aburrido y estúpido. Mis hijos ya quieren ser, no quiero envejecer. Soy todavía joven, quiero vivir. Ser madre no lo es todo. Además, además me gusta el sexo contigo. Tía, ya no quiero, tía, por favor. Si te niegas, le voy a decir a tu tío que tú y yo somos amantes. No, no vayas a hacer eso, tía. Ay, yo te gusto, no lo niegues. Solo déjate hacer y disfrútalo. Tía. Los voy a matar. No es malo, mejor no, mejor no. Escúchalos. Son unos cerdos. Están reaccionando a papá. ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar, maldito! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar, maldito! ¡Los voy a matar, maldito! ¡Los voy a matar, maldito! ¡Los voy a matar! Te voy a explicar, espérate. Te voy a explicar. ¿Qué pasa aquí, por Dios? Este maldito cerdo se acuesta con mi mamá. Traiciona, papá. Es una maldita ella también. Perdóname, tío. Perdóname. 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 Esfón ¡Lárgate! Fue él Él me sedujo Yo no quería, pero me sentía tan sola ¿Sola? Mira, siempre estoy en la casa Y tus hijos siempre están aquí Sí, ahora lo entiendo Perdónenme, estaba confusa, desubicada Ahora sé lo que ustedes valen en mi vida Ahora entiendo que son lo más importante para mí Que son mi mundo ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ay, perdónenme Fue muy estúpida ¿Cómo cambiar un poco de sexo vacío por todo lo que significan ustedes? Fue una idiota Perdónenme, por favor Mañana será otro día Debemos meditar ¿Qué haremos? Sí Vamos a descansar, hijos Ustedes son muy jóvenes para pasar por estas cosas Vamos a darnos tiempo Mañana las cosas serán diferentes Sí, papá Sí, pero tengo sueño Vayan a sus recámaras Yo voy a hacer lo mismo Sí, papita Vamos Quiero dormir solo ¿Entiendes? Supuse que Aarón haría un gran escándalo Pobre idiota Mañana será como siempre Se hará de la vista gorda y ya Ay, perdónenme 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.